¡Gracias! En una competición que reunió a cerca de 160 participantes procedentes de 17 países. En la clasificación por naciones, la consistencia en los cronos de Benito Pérez, Javi Villa y Joseba Iraola situó a España en una muy notable quinta posición, a poco más de una décima de conseguir una de las tres medallas en disputa. A nivel individual, los pilotos del equipo español rindieron también a muy buen nivel. En la categoría 2, Joseba Iraola acabó quinto, a solo medio segundo del podio. También estuvo entre los más rápidos Javi Villa, que ocupó la décima posición. El tercer representante del equipo en la categoría 2 fue César Rodríguez, que se clasificó vigésimo primero. En la categoría 4, España contó con Benito Pérez, noveno del grupo Open SC. Los otros cuatro componentes del equipo español participaron en los diferentes grupos de la categoría 1. El mejor clasificado en la general fue Lolo Aviles, que concluyó séptimo del 1. Humberto Janssens mejoró sus cronos en cada manga de carrera hasta acabar quinto del grupo 2. En el grupo 3 compitieron José Alonso Liste, que terminó sexto, y Christian Brober, que fue octavo. Además de los buenos resultados deportivos, el balance para el equipo español fue especialmente satisfactorio en lo que respecta al trabajo conjunto de sus integrantes. Así valoraron la experiencia los tres pilotos que puntuaron para España en la clasificación por país. Un fin de semana que yo creo que es inolvidable. Un evento como este, pues pocas veces lo podemos vivir con toda la gente que viene, todos los pilotos. El poder correr, sobre todo con otros regalamentos, que es a veces donde se pone la cosa difícil. Cuando vienen ingleses, franceses, que en comparación al reglamento FIA, pues, bueno, los coches llaman la atención y a veces demuestran que van muy rápido. Pero bueno, para nosotros salió bastante bien. Nos quedamos, la verdad, que muy cerca como equipos, ¿no? Estamos, si no recuerdo mal, a una décima y media de haber terminado terceros. La experiencia es inolvidable y hay que dar gracias porque no es fácil llegar aquí. Hace diez años esto hubiese sido impensable y estamos súper contentos. El equipo hemos tenido muy buen rollo entre nosotros, que es al final lo importante. Mucha gente de España ha venido a vernos y el gentío que había y el ambiente era de película. Una maravilla estar con toda esta gente. Creo que hemos hecho muy buen grupo desde el inicio y nada, dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado por estar aquí y esperamos volver a repetir dentro de unos años.